Hubo un momento en el que creías que la tristeza sería eterna Pero volviste a sorprenderte a ti mismo riendo sin parar Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor y luego Aparecí esa persona y no pudiste dejar de amarla cada día más Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir Y conociste a ese amigo o amiga que te hizo reír y llorar en los mejores y en los peores momentos Hubo un momento en el que estaba seguro que la comunicación con alguien se había perdido Y fue luego cuando el cartero visitó el buzón de tu casa Hubo un momento en que una pelea prometía ser eterna Y sin dejarte ni siquiera entristecer te terminó en un abrazo Hubo un momento en que en un examen parecía imposible de pasar Y hoy es un examen más que aprobado en tu carrera Hubo un momento en el que dudaste de encontrar un buen trabajo Y hoy puedes darte el lujo de ahorrar para el futuro Hubo un momento en el que sentiste que no podrías hacer algo Y hoy te sorprendes a ti mismo haciéndolo Hubo un momento en el que creíste que creíste que nadie podía comprenderte Y que quedaste boquiabierto mientras alguien parecía leer tu corazón Así como hubo momentos en que la vida cambió en un instante Nunca olvides Que aún habrá momentos en que lo imposible se tornará un sueño hecho realidad Pídele por ello al Señor Nunca dejes de soñar Porque soñar es el principio de un sueño hecho realidad Hubo un momento Autor anónimo